Aleluya, bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es nuestro Dios, le damos gracias a Él en esta mañana preciosa, estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, Él nos ha traído, Él nos ha guardado de todo peligro, de todo mal, Él nos ha permitido tener una buena noche de descanso, Él nos ha despertado en esta mañana preciosa y Él nos tiene a todos reunidos, juntos, unánimes, ante su presencia gloriosa, estamos agradecidos, estamos contentos, Señor bondadoso, queremos que tomes el gobierno de todos nosotros, de cada uno de nosotros, Señor amado, Señor saca lo que estorba en nosotros, quita lo que está de más Señor, danos de tu gracia, danos de tu amor, de tu misericordia, danos la libertad que nuestra alma anela, bondadoso Padre, para poder entrar a tu presencia, Señor ayuda a nuestros hermanos que aún no han llegado a este lugar, guárdalos del peligro, guárdalos de todo mal, que el ángel del Señor venga con ellos, protegiendo sus vidas, bendiciendo sus vidas, que ellos también entren gozosos, contentos por estas puertas, que estemos todos unánimes Señor a tu alrededor, necesitamos tus bendiciones Señor amado, y creemos que esta mañana preciosa, seremos grandemente bendecidos, todos y cada uno de nosotros, Padre precioso, bendice a tu siervo nuestro pastor, ayúdalo esta mañana, Señor amado, toma completo dominio suyo, Señor, de todo su ser, ayuda a los diáconos, Señor, a los sugieres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas, a los grabadores, a los sonidistas, y a todos nosotros, todos nos disponemos en tus manos, Señor amado, todos queremos hacer tu voluntad, todos queremos agradarte en esta mañana preciosa, también queremos que bendigas a tu pueblo, Señor, en donde estén ellos a través del mundo, donde se encuentren, tu gracia sea con ellos, tu amor, tu misericordia, sea bajando sobre sus vidas, en esta mañana preciosa, y las bendiciones del cielo que caigan sobre nosotros, también caigan sobre ellos, y que sobreabunden en sus vidas, gracias te damos bondadoso Padre celestial, muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, amén, amén, gloria al Señor Jesucristo, bendito que eres el Señor, santo a tu nombre, oh Señor eres mi luz, oh Señor. Eres mi luz y mi gran salvación En tiempos de oscuridad ¿De quién te querés? Oh Señor Eres la fuerza de existir En tiempos de oscuridad ¿De quién te querés? En tiempos de oscuridad ¿De quién te querés? En tiempos de oscuridad En tiempos de oscuridad En tiempos de oscuridad ¿De quién te querés? En tiempos de oscuridad Dios lo crea en ti, mi amado Señor, guárdame, como a la guía de tus ojos, desmanteme, bajo la sombra de tu amor, mi amado Señor, oh Señor, oh Señor, vibra mi alma de oposición, en cuanto a ti, te veré, en justicia y temor, oh Señor, aunque todo el mal tenga contra mí, yo no te veré, pues conmigo está, yo confiando en ti, mi amado Señor, aunque todo el mal tenga contra mí, yo no te veré, pues conmigo está, yo confiando en ti, mi amado Señor, oh Señor, oh Señor, eres mi dulce y mi amada, salvación del tiempo de oscuridad, oh Señor, oh Señor, eres la fuerza de existir, oh Señor, oh Señor, que el tiempo de oscuridad, de quien te veré, aunque todo el mal tenga contra mí, yo no te veré, pues conmigo está, Yo confiando en ti, mi amado Señor Confié en todo el mal, venga contra mí Yo no creeré, pues conmigo estás Yo confiando en ti, mi amado Señor Cuándome como a la vida de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tu amor Mi amado Señor Oh Señor, vibra mi alma de opresión En cuanto a mí, te veré en justicia y demor Aunque todo el mal, venga contra mí Yo no creeré, pues conmigo estás Yo confiando en ti, mi amado Señor Aunque todo el mal, venga contra mí Yo no creeré, pues conmigo estás Yo confiando en ti, mi amado Señor Pues conmigo estás Yo confiando en ti, mi amado Señor Pues conmigo estás Yo confiando en ti, mi amado Señor Yo confiando en ti, mi amado Señor Precioso es ser, digno de ser adorado Alabado, exaltado su nombre Por todos los siglos Nos gozamos, creemos Estamos en su gloriosa presencia Aleluya, gloria a Dios Brahma como el siervo Por las corrientes de las aguas Mi alma, mi alma Señor Señor Nada en este punto Puede igualarse A ti Tu schooling Tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma por tu alma Mi alma, mi alma, tu alma could Nitxa Mi alma suspira por tu amor, mi alma quiere ser de ti, mi alma suspira por tu amor. Como el cielo, por las corrientes de las aguas, mi alma, mi alma, Señor. Nada en este mundo puede igualarse a ti. Tu paz, tu gozo, tu amor. Mi alma quiere ser de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma quiere ser de ti, mi alma suspira por tu amor. Como el siervo busca. Como el siervo busca en las aguas, así clama mi alma, olvido Dios. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Llenaré, 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 Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed de ti, llenaré, Señor. Llénaré, llenaré, llenaré, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed de ti, llenaré, Señor. Como el siervo. Como el siervo. Y yo tengo sed de ti, mi alma supira por tu amor. Mi alma, yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Señor, llenaré, 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 llenaré. Lléname, lléname Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor, lléname, lléname Señor. Dame más de tu amor, yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Lléname, lléname Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Yo tengo sed solo de ti, lléname Señor. Gloria, gloria Dios, que sea un clamor desde lo profundo de nuestro ser. Lléname Señor, yo tengo sed de ti. Clamamos Señor como el siervo, bramamos como el siervo por las corrientes de las aguas. Necesitamos esa agua tuya, Señor. Es agua que salte para vida eterna en nuestras vidas. Bondadoso Padre, a ti te necesitamos, cada uno de nosotros. Cada día te necesitamos más. Señor, no somos lo que debiéramos ser. Tampoco somos lo que éramos antes. Señor, estamos confiando en aquel que comenzó la buena obra en nuestras vidas. Bondadoso Padre Celestial, en ti confiamos, en esta mañana preciosa. Creemos que tú has venido para bendecirnos y bendecirnos grandemente a cada uno de nosotros. Recibe el Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra súplica, nuestra gratitud, nuestro gozo, nuestro contentamiento. Gracias le damos al Padre Celestial por todos sus beneficios, por todas sus bendiciones. Gracias por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Padre amado, recibe también los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor bendice nuestras vidas, el Señor bendice nuestra economía, nuestra familia, nuestra casa, nuestro vecindario. El Señor nos da todas las cosas. Su mano poderosa y bondadosa es la que nos suple en toda necesidad. Muchas gracias Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento hermanos. Nuestros hermanos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros. El Señor hará que su gloriosa voz se oiga. El Señor hará que su gloriosa voz se oiga. Un canto en la noche. El Señor hará que su gloriosa voz se oiga. El Señor hará que su gloriosa voz se oiga. La palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. Los ojos del cielo se abrirán y los verán, los oídos del sol lo oirán. El fondo brindará y los ojos del cielo saltarán y la boca del mundo cantará. El poderoso de la gloria está, el poderoso de la gloria está. En su voz se oirá la palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. Su gloriosa belleza el Señor hará mostrar, en el cielo brindará y se gozará. En su voz se oirá la palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. En su voz se oirá la palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. En su voz se oirá la palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. En su voz se oirá la palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. En su voz se oirá la palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. En su voz se oirá la palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. En su voz se oirá la palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. En su voz se oirá la palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. En su voz se oirá la gloria está. En su voz se oirá la palabra en su poder, el poderoso de la gloria está. Gloria, gloria a Dios El Poderoso está aquí Él prometió venir Donde vienen dos o tres congregados en su nombre Él está en medio nuestro Él cumple todo lo que promete Aleluya, bendito es el Señor Nos gozamos en su presencia Estamos contentos, estamos gozosos Aleluya, gloria a Dios Aquí hay un aviso, un recuerdo Dice, recuerde que la ofrenda Esta ofrenda que anunció su siervo para la radio De nuestro hermano de Mendoza De ahí cerquita Es el día 22 de diciembre 22, el próximo domingo Próximo domingo 22 La ofrenda para nuestro hermano de la Argentina Y dice la nota, pido hermanos una oportunidad para testificar Hermano Miguel Rosales Puede ir pasando a nuestro hermano Dios le bendiga Nosotros nos mantenemos clamando al Señor Hermanos, gracias al Señor por estar delante de ustedes otra vez esta mañana Les saludo en el nombre del Señor Jesús Y antes de lo que tengo que contarles Quisiera leer un pequeño parrafito de lo que su siervo el profeta dice Dice así, sanidad solamente viene de Dios Esto lo leyó hace poco nuestro hermano William Desde arriba Dice, sanidad solamente viene de Dios Solo Dios ha comprado la sanidad Nos ha comprado la sanidad Dice, está con nosotros De hacer todo lo posible En nuestra vida Y en toda forma que Dios nos ha dado Para nuestra sanidad Pero es Dios quien sana Si Dios lo manda a llamar a usted En esta noche No hay suficiente medicina En todo el mundo Para mantenerlo aquí No hay No hay nada que lo pueda mantener aquí Y si Él determina que usted se quede en la tierra No importa cuántos médicos digan que va a partir Usted no se irá Así que Así que Todo está con Dios Quise leer este pequeño párrafo Porque cuando lo leyó el hermano Desde arriba Cuando se va a orar por los enfermos Me tocó muy profundamente esto Y hermanos Quiero testificarles Le pedí a mi hermano Juan Carlos Que me permitiera darles a ustedes Este testimonio Hoy día domingo Porque hay hermanos Que no los vemos a veces El día de semana Pero que sí Se han preocupado por mí Cuando salía los días domingo Muchos de ustedes me preguntaban Cómo seguía mi estado de salud Ustedes sabían Por lo cual ya había dicho Que había estado Bajo varios exámenes médicos Entre ellos Algunas biopsias que me hicieron Y para ver mi condición De la cual ya anteriormente Les había hablado De lo que estaba sucediendo Con mi pulmón derecho Que había aparecido Un pequeño tumor Un asunto ahí De acuerdo a unos exámenes Y bueno Para hacerlo más corto Cuando le llevé todos los exámenes Al cirujano Que es el que está viendo El asunto del pulmón Hicieron un estudio Él los vio primero Luego los llevó a un estudio Con un consejo de médicos En el hospital Y concluyeron Que lo que tengo No es cáncer Así que Yo sé que ustedes Iban a gozar con esto Para mí también Fue un gran alivio Yo había pensado Que iba a tener Que volver nuevamente Al tratamiento Y quimioterapia Y si alguna de ustedes Alguna vez Ha pasado por eso Es una cosa horrible Es lo más terrible Que puedan Ponerle en el cuerpo De un ser humano Porque se viene abajo Todas las defensas Se les cae el pelo A uno y uno Empieza a perder Parte de la masa De su cuerpo La musculatura Y todo eso A causa de eso Y bueno Yo ya me había estado Haciendo el ánimo Y le había preguntado Incluso al médico Cuando comenzábamos Con la quimio Nuevamente Y pensando Si a lo mejor No iba a poder salir de esta Le había estado Preguntando al señor Bueno señor Si esta es la hora En que a lo mejor Tú quieras recogerme Bueno Había estado orando al señor Y tratando de apurar El tranco En arreglar Todo lo que Me hubiera tenido Que arreglar O lo que hay que arreglar Por dentro Y hermanos Cuando él me dijo Me dio esta noticia Estoy Salí Como se dice el dicho Saltando en una pata De ahí Hermano Porque sabía Lo que me iba a enfrentar No sé qué sucedió Si Dios a lo mejor Hizo otra cosa No sé Pero si hay algo En el pulmón Seguramente Por lo que Se ha deducido Yo tuve Ustedes saben Les había contado Una embolia pulmonar En donde me quedaron Restos de sangre Anteriormente Y que con Anticoagulante Habían tratado De sacar eso Y parece que Algo quedó De eso Pero creó Una infección Muy severa Y me dieron Unos medicamentos Que son muy muy fuertes Porque son Un grupo De antibióticos Y otras cosas Que trae el medicamento Que me ha tenido Un poco A mal traer Me ha debilitado También un poco Pero estoy contento En el Señor Porque bueno Como dice el profeta La medicina También Es sanidad Divina También Es sanidad Que Dios Le ha permitido A los médicos Descubrir ¿Para qué? Para ir en ayuda A veces De nuestra poca fe ¿Verdad? Pero hermanos Les agradezco La preocupación De todos ustedes Que durante este tiempo Han estado preguntándome Y han estado consultando Cómo iban Mis exámenes Cómo iba Todo este asunto Y les estoy Profundamente Agradecidos Por sus oraciones Muchos de ustedes Se han acercado a mí Para darme ánimo En el Señor Me han estado Diciendo Que están orando Por mi situación Y eso me ha hecho Sentir muy bien Y les estoy Enormemente Agradecidos Y eso me hace sentir Que soy Uno más de ustedes Una parte Del cuerpo de Cristo Una parte De la novia Del Señor La cual son ustedes Los predestinados De esta hora Agradezco Una vez más Hermanos Que Dios Les bendiga Ricamente Y bueno Ahora Lo único que puedo Pedir es que Dios me siga Llenando Con su espíritu Pedirles que Dios Siga cambiando A este tercio Que está por dentro Verdad A este Que a veces Se enoja Como la palabra Nos ha dicho Que a veces Nos da problemas Bueno Esa hora Es mi oración Que Dios Les bendiga Ricamente Y una vez más Muchas gracias Hermanos Gloria a Dios Bendito es el Señor Gloria a Dios Para siempre Dice Hermanos El Señor Les bendiga Dios me concedió Un trailer Para vender comida Rápida En Melipilla Envío las llaves Para que Dios Bendiga Ese vehículo Agradecido De nuestro Dios Hermano Isaías Y esposa Shalom Y aquí están Las llaves Para ser ungidas Le damos las gracias Al Señor Por nuestro hermano Isaías Y su esposa Gloria a Dios Hermano Les saludo En el nombre Del Señor Jesucristo Esta nota Es para pedir La oración Por mi hijo Isaí El cual Se encuentra enfermo Dios les bendiga Hermano David Gustos Hermanos Pido la oración Por mi nieta Dayana Lorena Mella Que se encuentra Enferma Para que Dios La pueda sanar Conforme a su gracia Y misericordia Hermana María De Mella Hermano Dios les bendiga Le he pedido Perdón al Señor Y también quiero pedirle Perdón a ustedes Por no poder asistir Hoy al culto Ni los dos próximos Domingos que quedan Del año Por motivos laborales El Señor Conoce Mi corazón Y jamás He pensado En trabajar Un domingo Así paguen Cien veces El día Me pesa En mi corazón No poder estar Con ustedes Prácticamente Me exigieron ir Oren por mi Para que el Señor Tome el control De todo Su hermano Miguel Valera Amén Gloria a Dios Pido a la novia Del Señor Jesucristo La oración Por nuestro viaje A la Argentina De vacaciones Hermano Samuel Mieres Saludo a la novia En el nombre Del Señor Jesucristo Pido que unjan Esta prenda Que es de una abuelita Del compañero De mi hijo Hans Ella sufre De diabetes Y otras enfermedades Ella se llama Silvia Y también toque Su corazón Hermano Sicto Rebolledo Hermano Pido que se unja Esta prenda Pertenece a Daniela Jaramillo Quien está presa En Colombia Su tía Quien está en Chile Envía esta prenda Para que se unja Y ella pueda ser libre De alma Cuerpo Y espíritu Hermana Marcela Salgado Y esas son las notas Mis hermanos Nos ponemos de pie Si alguien desea Ser ungido No alcanzó a hacer su nota Y está allí En su puesto Con una batalla Puede pasar adelante Dios bendiga Su corazón Su vida Todo su ser El Señor Es el gran sanador El Señor Es nuestro pronto auxilio En día de tribulación Y tenemos una hermana Para ser ungida Puede pasar Nuestro hermano Anciano Dios bendiga A nuestra hermana El Señor Tiene todo el poder No hay imposibles Para nuestro Padre Celestial Aleluya Bendito es el Señor Amén Amado Dios Siempre Padre Estamos necesitados De Ti Permite que Eso siempre Esté en nuestros Corazones Señor Que siempre Te necesitemos Padre Ayúdanos En esta mañana Señor Recién hemos escuchado Un testimonio Padre De nuestro hermano De que Tú Lo libraste De ese cáncer Señor Tú tienes Todo el poder En esta mañana Padre Tú eres Nuestro gran Sanador Señor Y aquí están Mis hermanos Que han pasado Adelante En esta mañana Te ruego Señor Que les dé Esa fe En esta mañana Porque ellos Tienen que pasar Con fe En esta mañana Que Tú Los vas a sanar Señor Amado Aquí está Mi hermano En esta mañana Coloco mis manos Sobre el Señor Creyendo que Las tuyas Ya fueron colocadas Bendice a mi hermano En esta mañana Señor Ayúdalo Fortalécelo Señor Amado Permite que Lo que él Está necesitando En esta mañana Tú se lo concedas A su vida Si es sanidad Que sanidad Baje ahora mismo A su alma Padre Sánalo De cuerpo Alma y espíritu Y dale esa fe En esta mañana Esa fe En tu palabra Y que tu palabra Dice No te dejaré Ni te desampararé Que se afede Esa palabra Mi hermano En esta mañana Porque Tú eres Fiel y verdadero Padre Bendice a mi hermano En esta mañana En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Gloria al Señor Señor Jesús Aquí está mi hermana En esta mañana También Señor Esperando de ti Esperando de tu gracia Esperando en tu misericordia Señor Tú eres un Dios Misericordioso Has tenido misericordia De todos nosotros Padre Bendice a mi hermana En esta mañana Ayúdala Fortalécela Si está enferma Si está enferma Que sanidad baje Tú eres nuestro Gran sanador Que tenga esa fe Mi hermana En esta mañana Para que salga en victoria Señor Porque Tú Ya no sanaste Padre Por Tu llaga Nosotros fuimos sanados Así que bendice a mi hermana En esta mañana Y dale la victoria Padre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Y Amén Señor amado Aquí está Mi preciosa hermana En esta mañana También Te ruego Que la bendiga Grandemente Señor Ella está Ella está Creyendo En Tu palabra Ella está Creyendo En Tu promesa Por eso Ha pasado Padre Para que Tú Conteste Su oración Su aflicción Lo que sea Que ella está Necesitando En esta mañana Tú se lo concedas Por misericordia Señor Porque Tú Escuchas Nuestras necesidades Tú respondes Siempre Nuestra oración Señor Tú has sido Fiel Tú has sido Verdadero Bendice a mi hermana En esta mañana Y úngela Con Tu Espíritu Santo En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén Y Amén Señor amado Mi hermana También ha pasado En esta mañana Señor Aquí está Humillada Ante Tu presencia Y Tu palabra Dice que El que se humilla Será ensalzado Cuanto más Señor Si nos humillamos Delante de Ti Tú eres poderoso Para levantarnos Señor Bendice a mi hermana En esta mañana Fortalécela Llénala Con Tu Espíritu Santo Señor Y que esa fe En su alma Sea aumentada En esta mañana Y que salga Vistoriosa Dándole Tú Por cierto La victoria Bendice Y úngela En el luz Y glorioso Nombre En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y Amén Gracias Padre Señor Jesús Padre Amado Estas prendas Las han traído Ante Tu presencia En esta mañana Nosotros Padre Estamos creyendo Que Tú eres poderoso Para ungir estas prendas Señor Tú ya lo hiciste En el pasado Y Tú eres el mismo Ayer, hoy Por los siglos Señor Tú puedes Ungir en esta mañana Estas prendas Para que haya un testimonio Señor Delante de las personas De que Tú Oras en misericordia Unge estas prendas Y que al colocarse Estas prendas Estas personas Sean libradas Sean libertadas Padre Por Tu Espíritu Santo Que así sea hecho En el nombre Del Señor Jesucristo Señor Aquí están Estas llaves También Que ha mandado Mi hermano Señor Esto que Tú Le has concedido Tener Úngelo Yo creo una cosa Padre Yo creo que Tú Eres poderoso Para ungir Nuestros vehículos Padre Yo creo que Tú Lo puedes hacer Señor Bendice Tú Que le has concedido A mi hermano Que sea prudente Que respete Que respete Las leyes Señor Que a veces Nos propasamos Nosotros Pero dale Esa sabiduría Esa inteligencia Señor amado Un que está allá En el dulce Y glorioso Nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria a Dios Gracias Padre Bendito es el Señor Santo es su nombre Precioso es Él Estamos contentos Estamos muy agradecidos Con nuestro Padre Él está aquí Y está bendiciendo Cada corazón Cada vida Que ha entrado Por estas puertas Está siendo Grandemente bendecido Por nuestro Padre Celestial 120 en Pentecostés Orando Pedían al Señor 120 en Pentecostés Orando Pedían al Señor 120 en Pentecostés Orando Pedían al Señor 120 en Pentecostés 120 en Pentecostés Orando Pedían al Señor En la promesa de Cristo. 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 Señor, le damos gracias a Él que colocó sus ojos de misericordia sobre nuestras vidas. Nosotros que nada merecíamos, que nada merecemos, aquí estamos gozándonos en su gloriosa presencia, creyendo cualquier cosa puede pasar con nuestras vidas, cualquier cosa puede suceder en nuestros corazones. El Señor se está moviendo a través de nuestras avenidas, a través de nuestros canales, a través de nuestras acequias. El Espíritu Santo de Dios moviéndose en nuestras vidas, trayendo un cambio genuino a cada vida, a cada corazón. A veces puede parecer imperceptible para nosotros, pero no debemos dudar jamás. Él nos llamó para cambiarnos, para transformar nuestras vidas, para llevarnos a perfección. Gloria a Dios para siempre. Él colocó eternidad en nuestra alma, así lo creemos con todo el corazón. Y a Él adoramos, al único y solo Dios, al Soberano, al Creador de todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Reciba nuestra adoración, reciba nuestra alabanza, nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios para siempre. Oramos, Señor amado, por cada necesidad. Por estas notas que fueron leídas, son de necesidad, Señor y tu pueblo, es un pueblo que te necesita a cada instante. Señor, nada podemos hacer sin ti. Padre, dependemos de ti. El que está enfermo necesita tu sanidad, el que está cautivo necesita tu libertad. Señor, el que está perdido necesita tu salvación. Señor bondadoso, aquí estamos. Confiamos, confiamos en ti. Necesitamos tu ayuda. El que está agobiado necesita tu ayuda, bondadoso Padre. Tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y tú nos amas, bondadoso Padre Celestial. Bendice, Señor, a aquellos que están padeciendo alguna enfermedad. Levantan sus brazos al cielo. Declaramos ante ti, Señor amado, que tú eres nuestro gran sanador. Que tú eres nuestro pronto auxilio en día de tribulación. Declaramos que el ángel del Señor va con nosotros a todo lugar. Tu palabra lo dice. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Gracias, Padre. Muchas gracias por todo tu amor, por toda tu bondad y tu misericordia. Ahora entraremos a tu palabra. Tu palabra, Señor, que está cambiando nuestras vidas. Está cambiando corazones. Está cambiando ciudadanos. Está cambiando personas que han sido llamadas para tener una vida limpia, santa, sin mancha. Delante del Dios de la creación. Y tú hiciste la escogencia, Señor. Señor, desde antes de la fundación del mundo, tú nos llamaste para creer toda tu palabra. Y nosotros la creemos con todo el corazón. Señor, oramos por tu palabra, tu preciosa palabra. Que, Señor, que, Señor, se abra camino a través de nuestras avenidas. Queremos, Señor, que te abras camino a través de nuestros canales. Que busques, Señor, en nuestro interior. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema lo que causa, Señor, en nuestras vidas? Tanto fracaso, tanto problema, tanta decepción o desilusión. Tú tienes todo el poder, Señor. Tu Espíritu Santo, las aguas de tu Espíritu, esas aguas que sacian nuestra sed. Esas aguas que nos quitan la sed para siempre, Señor. Que se muevan a través de cada uno de nosotros. Señor, que en esta mañana, tu palabra, encuentre una tierra aparejada. Para depositar allí tu simiente de vida, Señor. Que hagas vida, Señor. Que produzcas un fruto en abundancia en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo. Nosotros queremos que bendigas a tu siervo. Que lo tomes, Señor. Que lo uses grandemente. Que saques lo que está estorbando en su vida. Ya sea cansancio, ya sea enfermedad, problema. Señor, tú conoces su corazón. Tómalo, Señor. Y da un sonido cierto en este lugar. En esta mañana preciosa. Sea hablando tú a través de él, Señor. A cada uno de nosotros. Y a aquel pueblo que nos ve en la lejanía, Señor. Tu gracia sea con cada uno de ellos. Tu amor, tu misericordia. Se manifiesten sus vidas. Que reciban ellos como nosotros. Lo que hemos venido buscando a este lugar. Señor, una porción de tu palabra. Una porción, Señor, de tu santo espíritu. Que caiga en nuestros corazones. Incrementando, Señor, el buen tesoro que el buen hombre saca de su corazón. Ese es el tesoro que nosotros queremos tener dentro de cada uno de nosotros. Y tú nada más puedes hacerlo, Señor, en nuestras vidas. Padre, en ti confiamos deseando bendiciones tuyas. Nos rendimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Recibiremos su palabra diciendo, cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin. Cuando nuestra vida aquí en la tierra tenga que llegar a su fin, la última batalla, los podamos terminar. Cuando los rumos sean visitados, y la Santa Biblia se tenga que llegar a su fin, la última batalla, los podamos terminar. Es nuestro tiempo de regresar. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Ahora. Será una mañana de fresco y brillante amanecer. Allí veremos, saberte nosotros, un bolsillo y calices de duro batallar, y contra mí nos faltaremos, comeremos esposos y Sectemos. El Rey saliendo en su belleza y santidad Con sus propias manos nuestra lágrima limpiará Y nos dirá, amados míos, todo ha pasado, no llores más La mesa es la esperanza que trae el gozo de tu Señor Cuando nuestra vida en la tierra tenga que llegar a su fin La última batalla nos podamos terminar Cuando los rumos sean visitados y la Santa Biblia se tenga que cerrar Entenderemos en nuestro tiempo de regresar Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol Será una mañana, aleluya, de amanecer Y amanecer, amanecer, amanecer Y amanecer, amanecer, amanecer Y amanecer, 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 amanecer Y nos dirá, amados míos, todo ha pasado, no llores más La mesa es la esperanza que trae el gozo de tu Señor Cuando nuestra vida en la tierra tenga que llegar a su fin La última batalla nos podamos terminar Cuando los rumos sean visitados y la Santa Biblia se tenga que cerrar Porque entenderemos en nuestro tiempo de regresar Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol Y a una mañana, aleluya, de amanecer Regresaremos a su pleites Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol Que nosInstagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor Jesús! Gracias te damos, padre, esta mañana por permitirnos estar aquí en lugares celestiales en Cristo Jesús. somos más que agradecidos Señor estamos muy contentos de que hasta aquí nos has cuidado nos has fortalecido Señor, ayuda a mi hermana pues linda Padre para que tú seas sanándola de su espina dorsal Padre tu gracia sea bajando con ella en esta mañana si está escuchándolo tu gracia y tu amor sea guiándola, guardándola y tu gracia ayuda a mi hermano Jorge Señor, Señor dale paciencia que tu gracia sea con el Señor y nosotros estamos muy agradecidos Padre porque vemos que hasta aquí nos has cuidado nos has protegido Señor y estamos aquí dando toda la gloria toda la honra, toda la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén, tomamos asiento mi hermano los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo quiero dar gracias a Dios porque esta semana tuve tres días de vacaciones más bien fue un día que tuve vacaciones los dos días estoy enfermo pero gracias a Dios mi esposa pudo disfrutar un poquito más y quiero decirle a todos que Dios es un Dios grande Dios es un Dios real y verdadero y yo creo que cada hermano cada uno de los que estamos aquí nos ayuda cuando uno sale hacia afuera hacia un campo y luego llega a la casa y luego llega a la casa y encuentra la casa tan chica pasa ese fenómeno miraba la casa ¡uh! que chico en cambio ya me ponía en el balcón miraba hasta la cumbre arriba hermano y sentía cantar los los gansos los patos las taguas los tordos y todos mis hermanos los bichitos que hay en esa zona y llegar a la casa ¡uh! me sentía raro me costó acostumbrarme pero aquí estamos mi hermano dándole la gracia al Señor Jesucristo le doy gracias a mis hijos que me regalaron tres días en un lugar de de una de un balneario que es como que tiene cabañas y tiene hotel los muchachos me regalaron el hotel es más caro y ahí estuve con mi esposa en en un pequeño dormitorio muy bonito muy hermoso comía hermano sobraba porque a la hora que quería pudiera comer a la hora que quería pudiera tomar café con leche café con vainilla café cortado todas esas cosas que algunos podemos todavía tomar así que le damos gracias a Dios porque Dios se hundió grande y le decía a mi hijo y a mi hermano un hermano que el lugar no es para ter día es para cinco días yo creo que Dios es grande y quiero darle gracias porque hablé también de la piscina tiene dos piscinas grandes una piscina para la juventud y una piscina para los viejitos y mi esposa me dijo que rectificara que ella había estado en la piscina para los abuelitos en la piscina temperada que no estuvo en la piscina donde estaban todos los muchachos las muchachas y le tocó a ella en la piscina temperada fue una hora que no va mucha gente solamente habían tres niños así que le damos la honra y le damos la gloria le hablo estas palabras porque muchos piensan mal yo soy medio legalista no voy no voy a una playa donde hay gente o no voy tampoco a una piscina donde hay gente yo prefiero caminar y bañarme en un pozo de agua que ir a a una piscina así que Dios le bendiga a todos y también que quiero dar gracias a Dios porque hemos estado hablando estos días hemos conversado de la posición de nuestros hijos de nuestras hijas todos tenemos batallas todos tenemos problemas pero cuando nos afecta a nosotros a veces aquí adentro en vez de pararnos y orar por el hermano a veces lo criticamos amén no estamos capacitados para ver las fallas suyas o a ustedes ver las fallas mías amén y ese es un espíritu que hay aquí en la iglesia que ojalá Dios lo saque amén Dios lo saque de cada uno de nosotros amén entonces la miro me conversaba un punto y yo le decía no sé nada no he sabido nada pero me decía mi hijo estudié en la universidad católica y en estas manifestaciones fue al frente el choque eran los puntos de lanza y debido a eso dice le llegó un perdigón aquí y le hundió la frente y lo van a tener que operarlo porque si no lo operan se le va a hundir el casco hermano pasa adelante hermano para que usted dé mejor el informe y los hermanos lo miren cara a cara sobre todo aquellos que les gusta hablar por detrás díganle a él enfréntenlo a él usted también tiene hijos y por la boca muere el pez vamos yo le bendiga hermanos bueno estoy aquí al frente de ustedes porque yo el viernes conversé con el ministro sobre la situación de mi hijo yo creo que la mayoría ya la conoce porque esto corrió por las redes sociales y bueno mi hijo el día 22 de noviembre recibió una bomba lagrimógena aquí en la frente el cual le fracturó su frente y bueno obviamente que para nosotros como familia como papá como hermanos mis hijos fue un tema bastante complicado decidimos reservarlo como familia pero como esto se masificó entonces ya nos empezaron a llegar llamadas porque por todos lados se enteraron de la situación de mi hijo quiero agradecer a Dios porque fue solo la gracia de él que permitió que mi hijo no saliera más dañado hemos sabido y yo creo que todos ustedes han enterado a través de las noticias que gente que ha ido pasando por esos lugares ha recibido bombas lagrimógenas y algunos de ellos han perdido sus ojos y la verdad es que mi hijo está bien solo solo se fue solo fue la misericordia de él quien lo guardó y es lo que yo es lo que yo ruego a Dios en mi corazón para que él pueda apreciar eso nosotros lo hemos hemos visto la misericordia de él porque él estaba con esos lentes antiparras que le llaman y esa bomba le rozó el antiparra entonces si no pegó un centímetro más abajo yo vi que solo fue la misericordia de Dios nada más ahora porque el ministro me pidió que pasara porque la verdad que yo si hay alguien que esto le ha producido daño hermano yo quiero pedir perdón por eso el profeta nos enseñó que nuestra familia es lo que yo soy y eso me hace responsable a mí así que por eso yo quería pararme aquí después que conversé con el ministro él me lo pidió y pedir perdón por eso que hemos estado viviendo como familia y bueno pedirles que nos ayuden a orar necesitamos de sus oraciones yo creo que ninguno tanto de ustedes los que están acá como en el caso personal que ya lo vivimos quisieran que nuestros hijos estuvieran involucrados en esas cosas pero ellos ya son grandes y muchas veces nos dicen que ellos saben las decisiones que toman bueno y aquí están las consecuencias pero aún así por sobre todo eso de verdad que estamos muy agradecidos porque la misericordia de Dios le guardó también como decía hermano Flores él va a ser operado el día martes los médicos le aconsejaron que se operara porque como hay una fractura eso con el tiempo se le está hundiendo se le va a ir hundiendo a medida que pasen los años se le va a ir hundiendo más entonces le aconsejaron que se operara le van a colocar una plaquita aquí por debajo para que le sostenga y no se le hunda más y fue ahí donde se masificó porque sus compañeros de la universidad hicieron una campaña por internet donde estaban juntando recursos para cubrir la operación la operación tiene un costo aproximado de dos millones de pesos y obviamente que para nosotros como familia son recursos a lo mejor inalcanzables como familia entonces sus compañeros y la verdad que se han portado muy bien en ese aspecto e hicieron una campaña por internet y empezaron a juntar recursos pero ahí fue también donde vimos la mano de Dios nosotros porque el miércoles pasado llamaron a mi hijo de la universidad para decirle que la universidad le iba a cubrir toda la operación así es que de verdad que a pesar de todas las cosas que se han vivido y que a lo mejor muchas puedan ser negativas también hemos visto la mano de misericordia de Dios con nosotros así que todos los recursos que ya se habían reunido eso obviamente se van a tratar de ocupar lo mejor que se puedan hay exámenes que hacerles y obviamente en eso se requiere dinero así que pero lo mayor que es la operación esa está cubierta al 100% por la universidad así que eso es mi hermano lo que lo que yo quería comentarles públicamente que sepan cuál es la situación para los que no sabían que se enteraran ya directamente por mí y los que supieron por las redes y a lo mejor si alguno hizo algún comentario como decía el ministro recién yo personalmente aquí al frente de ustedes les pido perdón por eso porque obviamente no quisiéramos que ninguno de nosotros pasara por esta instancia pero muchas veces son así y bueno es porque Dios lo permitió así que eso es mi hermano Dios les bendiga estamos contentos esta mañana mi hermano recuerde usted está criando hijos estamos criando nietos a otros estamos criando bien nietos y no sabemos cómo van a salir pero siempre pongámonos la mano en el corazón y miremos que no podemos convertir a nuestros hijos ni usted ni yo se puede convertir el único que nos puede convertir es Dios usted no puede convertir a su esposa la prueba es que su esposa usted lo conoce mejor que el hermano y entonces dice cómo yo puedo vencer realmente Dios no ayude para que en esta mañana siempre miremos a Dios en la buena y en la mala miremos a Dios si usted está aquí perseverando Dios lo ha puesto como un ángel para su familia como la puerta para su familia para mostrarle que hay un Dios real un Dios verdadero amén así que Dios le ayude Dios le bendiga vamos a ponernos de pie entonces antes de entrar quiero dar las gracias a Dios porque mi hermano Peralta Duarte Pastor del Tabernáculo de Mapugué ayer también cumplieron 50 años de matrimonio amén mi hermano Pastor es es hermano que es el hermano Rude y el hermano Vicente entonces ojalá Dios ayude mi hermano Peralta con su familia y ayude también al hermano Bindayar que está predicando todo predicando el viernes el sábado y hoy día mi hermano Peralta me invitó a última hora me pidió perdón pero de todas maneras le damos gracias a Dios porque Dios es nuestro amparo Dios es nuestra fortaleza yo tengo una gran bendición por parte de nuestro hermano Bindayal porque no recuerdo si fue el 92 o 93 que yo había hablado con los diáconos aquí que me retiraba del ministerio y terminando las predicaciones el hermano Bindayal aquí en la iglesia yo me retiraba y la iglesia tenía que escoger un pastor y entonces el hermano Bindayal estaba a mi casa estaba con el hermano ya me voy a dar el nombre de él y me llamó en un momento determinado y él me pudo explicar y decir que nosotros podemos llevar todos los problemas de la iglesia y nunca vamos a tener problemas pero cuando se trata de los problemas personales eso sí que daña amén destroza y la razón que yo quería retirarme era por mi hijo mayor mi hijo mayor ya tiene 49 años y yo no quería que tener reproche o tener que esto avanzara que esto creciera porque el deseo de un hermano nunca desea que una familia se escandalice por lo que es la otra familia amén porque también la Biblia no habla que hay un hay para que causar escándalo y hay un hay también para que se escandalice entonces nosotros no queríamos yo por lo menos como esto corrió a nivel internacional yo no quería mi hermano que corriera que quería sentarme y dejar que Dios moviera todo pero el hermano me hizo reflexionar y bueno y aquí estamos hasta aquí amén así que le damos gracias a Dios mi hermano yo nunca me he sentido un pastor de ustedes nunca nunca me he sentido que soy un misionero nunca me he sentido que soy un evangelista nunca me he sentido que soy un profeta solamente Dios me dijo un día predica mi palabra es todo compromiso y él no me dijo que iba a ser pastor y hacer misionero y Dios me ha bendecido en ambos lados y es porque Dios lo hace amén no es porque yo lo quiera hacerlo es Dios el que está en primer lugar y quiero decirle que para fin de año el día miércoles 25 vamos a tener reunión en la mañana y todos los hermanos que tienen niños y tienen su familia y quieran salir están libres solamente venimos los que tengan libertad para venir amén día domingo o sea día miércoles 25 y también día miércoles primero de año nuevo lo estaremos reuniendo aquí en la mañana y luego ya quedando libre mi hermano porque ya en la noche estaremos saliendo creo que son como 40 hermanos que hay que vamos a estar saliendo hacia Pucuñe Lanco Pucuñe que está camino a Panguipuye así que Dios los bendiga a todos y el día domingo 29 domingo 29 si un hermano borra todo eso lo anota todo lo aviso domingo 29 tendremos reunión en la mañana y en la tarde amén en la tarde tendremos cena ahora tenemos lugar para comer ahí está la casa de venecer yo creo que ya para el próximo domingo estará terminada amén hay de todo mi hermano ahí los hermanos pueden ir a comer pueden traer su comida o pueden preparar algo preparándonos para la cena en la tarde así que Dios les bendiga a todos 29 no quiero hacer cena el día martes porque siempre andan apurados y partan porque la cena la hacía el profeta a las 12 de la noche y si nosotros la hiciéramos aquí a las 12 de la noche hay muchos hermanos que tienen que quedarse con nosotros así que Dios nos guarde padre te damos las gracias te amamos te bendecimos estamos muy contentos señor estamos muy agradecidos porque hasta aquí tú nos has guiado nos has ayudado y cada hermano y cada hermana que ha venido señor viene con un propósito y es señor tu palabra que tu palabra no sea siendo revelada que tu palabra no sea abriendo nuestro entendimiento y que tu palabra nos pueda mostrar porque estamos aquí señor así que padre te damos las gracias el propósito tuyo señor que se pueda cumplir en nuestros corazones y saber que estamos perseverando y estamos caminando no ante un Dios muerto sino ante un Dios vivo señor y que lo que ha prometido él lo cumplirá porque yo soy parte también de esa profecía así que te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza y cada uno de nosotros que estamos aquí podemos decir gracias señor porque tu me predestinaste gracias señor porque tu me escogiste gracias señor porque tu me elegiste gracias señor porque tu me has permitido nacer caminar en este mundo y gracias más gracias te damos porque tu nos recogiste hay una gratitud inmensa señor porque sabemos que no es un hombre que no ha recogido sino que tu nos recogiste porque tu palabra dice no me escogiste vosotros a mi mas yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca así que cada hermano cada hermana que te da la gracia te da la bienvenida a ti señor te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza no venimos a mirarnos nosotros mismos venimos a mirar lo que tu hiciste por mi señor gracias dele gracias mi hermano dele la honra dele la gloria alábele a el seamos muy agradecidos que Dios baje nuestros corazones y no nos haga ver que no estamos por si acaso no estamos porque me gusta no estamos porque yo creo estamos porque tu nos escogiste señor porque estamos muertos en delito y pecado y tu nos diste vida señor así que señor ven a la escena padre trae la revelación saca todo peso de pecado todo peso de incredulidad señor saca lo de nuestros corazones saca lo de nuestra mente saca de este cuerpo todo lo que estorba y al no mirar que contigo somos más que vencedores amén gloria alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre le damos las gracias le damos la honra como dejo tu siervo levantamos nuestras manos enseñar de que no tenemos nada escondido venimos limpios rendidos haz lo que quiera de mi señor aleluya amén aquí estoy esta mañana rendido no tengo nada que me estorba señor aleluya amén amén gracias 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 te damos señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza alábele mi hermano glorifica su nombre por esa sangre que limpia que purifica señor que revive padre oh redentor mío salvador mío mi Dios en que confiaré toda mi confianza en tu palabra señor ahí estás tú oh no hay nada escondido te has revelado en tu palabra eso eres tú señor tu palabra transparente y claro señor ahí está no hay ni un misterio padre todo está revelado oh gracias por ese profeta maravilloso aleluya que nos ha instruido y nos ha entregado las bases de la construcción señor gracias en la revelación de tu palabra preciosa la cual te fila nuestra vida gracias señor porque es tu gloria padre es tu gloria re gracias 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 que corta toda gloria de la aleluya señor jesús te damos las gracias y ahora permítanos entrar a tu palabra señor con nuestros corazones fortalecidos sacando toda incredulidad de nosotros y permítenos señor que tu palabra caiga en buena tierra le damos las gracias en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén vamos a abrir la biblia hermanos en lucas ayer me permitió el señor oír un mensaje del hermano holguín y después hubo otro mensaje del hermano vindaya los dos me gustaron hermano y hoy día la mañana desperté soñando con esta escritura que tocaba al hermano yo lo he tocado de muchas maneras pero de la manera como él la tocó me gustó así que ojalá Dios le ayude amén vamos a mirar esta mañana si Dios nos ayuda un temita profecía por nacimiento amén y hubo en los días de Herodes el rey de Judea perdón Luca 1 5 y hubo en los días de Herodes el rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth ambos eran justo delante de Dios y andaban irrepensibles en todos los mandamientos y ordenanza del Señor pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso y entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída ¿está contento por eso? Amén porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se recosijerán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno Amén Amén y será lleno del Espíritu Santo aún dentro del vientre de su madre Amén ¿cuándo lo crees así? Amén algunos cuantos nos ha costado Amén 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 ve usted y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos Padre te damos las gracias te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza bendice todos los hermanos las hermanas que están aquí Padre y también bendice los hermanos que están conectados puede ser Osorno Padre puede ser Blanco puede ser Padre de las Casas puede ser Victoria Señor nuestros hermanos de Corral de Piedra nuestros hermanos Señor de Ovalle nuestros hermanos de Copiapó Señor y algún lugar del mundo Señor que estuvieran conectados tu gracia sea bajando con ellos y tu Espíritu Santo sea bajando en medio de nosotros te lo pedimos por tu palabra por tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén ¿Cuántos están contentos? Le damos un aplauso a él mi hermano Amén y tomamos asiento Amén Amén estamos contentos debemos estar sentirnos alegres de que podemos estar aquí en su casa Amén y lo que falta Dios lo llenará Amén Dios es promesa de él mi hermano Amén yo he tomado esta escritura en varios aspectos uno de los primeros mensajes que hablamos en el principio sobre Zacarías sobre es que es un tema que él tocaba a sus siervos años de un mensaje que se llama el reproche de la esterilidad Amén vemos también como la esposa de 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 Abraham también era estéril Amén y vemos que Elisa también era estéril entonces toda toda mujer en el antiguo testamento que era estéril tenía un reproche porque para ser una esposa para ser una mujer tenía que tener hijos pero la que no tenía hijos sufría el reproche de la esterilidad y lo tomamos mi hermano en este tema porque también la iglesia del Dios viviente ella no puede producir nada usted y yo somos estériles Amén Amén porque el que tiene que producir algo en usted y en mí es el Espíritu Santo Amén entonces usted no puede producir nada lo único que podemos hacer aquí esta mañana es creer Amén Amén alguien dice ah que ustedes no sanan a nadie es verdad no sanamos a nadie el que sana es Jesucristo pero si somos creyentes somos creyentes de que Dios es sanador somos creyentes que Dios nos dejó la comisión de orar por los enfermos poner las manos a los enfermos y ellos sanarán ahora todos nosotros tenemos la comisión si alguien nos pide que oremos vamos a orar pero no es el hombre el sanador a mí a veces hermanos me han dicho que el hermano tiene un don de sanador el otro hermano yo digo en esta hora que ustedes quiero que lo vean así el don de sanidad está en todos está en usted en mí y en la hermana lo que pasa es que tiene que creerlo yo oré un tiempo por enfermos de la cabeza mentales que están enfermos y no era ni convertidos y Dios lo sanó pero no lo sanó por mí lo sanó porque la palabra de Dios tiene que cumplirse amén por eso que decimos si una noche una guaguita está enferma y no está el esposo la mamá puede orar no sea salir fuera del lugar va a cumplir la palabra amén porque Dios tiene que cumplir su palabra él tiene un compromiso con la palabra no tiene un compromiso con el individuo así que la sanidad está en todos no me creen mucho cree usted que sanidad está en usted sabe por qué usted sigue pecando porque no cree en sanidad pero sanidad está mi hermano amén sabe por qué usted no es mejor y no hay gozo es porque usted no cree que Dios le puede sanar esa discrepancia que tiene en su vida amén Dios es sanador Dios lo puede cambiar en un segundo lo que Dios requiere es que usted no se mire más a sí mismo realmente no es usted el que va a cambiar es Dios que lo va a cambiar amén así que dice el profeta mientras que no hemos sido llenos nuestra vida es como un serrucho eléctrico una pelea tremenda pero cuando Dios lo cambia hay alegría amén hay contentamiento de saber que hay un Dios que cambia que hay un Dios que sana y también nos da alegría de ver que hay un Dios de lo imposible entonces estas mujeres sufrieron el reproche de la esterilidad y hoy día la iglesia de así llamada creyente de este último día muchos critican a la iglesia muchos critican el lugar donde están porque no hay sanidades no hay tantos prodigios como habían antes pero el creyente tiene que seguir creyendo su siervo dijo si esta noche llorara por 50 y mañana se morirán yo sigo orando por ella porque el sanador no soy yo el sanador es el Espíritu Santo y él nos puso en hincapié él dijo estas palabras yo nunca he sanado a nadie y es una verdad ni era Robert ni Tommy Hick ni Jesús dijo ahí dijo y ahí se asombró un poco ni a un Jesús porque él dijo no hago nada que el Padre no me lo muestra amén entonces de quién es la gloria entonces hermano hermano hermanas no den la gloria al hombre no den la gloria a una mujer denle la gloria a Dios amén toda la gloria le pertenece al Señor Jesucristo dice que gloria de los hombres él no recibe amén ahora que Dios utiliza un hermano imagínense mi hermano pongo un ejemplo aquí mi hermano Rudy con mi hermano Moisés que oran por los enfermos y tiene diabetes ¿cómo entiende usted eso? él tiene que luchar con ese tercio porque ese diabetes es un demonio amén 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 ¿me entiende? pero pero él está creyendo y parándose por la palabra que en cualquier momento Dios sacará a ese demonio pongamos un hermano que el margenio y sabe que el margenio también es un demonio está creyendo que en cualquier momento lo va a sacar una hermana un hermano se da cuenta aquí en la iglesia por la palabra que eres contestadora apenas le dice un palabra y y lo llena de palabrería entonces se da cuenta que un demonio pero está creyendo que Dios lo va a sacarlo un hermano se da cuenta que apenas ve la falla en el hermano y al tiro y se da cuenta que es medio criticón amén entonces ahora cuando Dios baja y le revela que es criticón entonces él está consciente que es criticón entonces él sabe que en cualquier momento Dios le va a sacar la crítica amén cuánto lo cree amén Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos amén Dios no ha fallado mi hermano Dios es real Dios es verdadero y Dios mi hermano estamos aquí creyendo que comenzó la buena obra él la perfeccionará entonces yo no vengo a mirar al hermano Fernández Fernández ah Hernández ni el hermano Hernández me viene a mirar a mí yo vengo a mirar a Dios toda esta mañana necesitamos de Dios yo necesito de Dios usted necesita de Dios y queremos ser mejores amén amén pero lo lo grande lo maravilloso que logramos ver y que tenemos que entender que yo no puedo cambiar amén pero hay Dios que me puede cambiar y doy gracias porque este Dios me llamó doy gracias porque antes yo no sabía lo que era no sabía por qué vivía no sabía por qué tomaba no sabía por qué mentía no sabía lo que hacía pero cuando Dios me volvió amén recuerdo que una vez le tiré un piropo a una chiquilla mi papá era bueno para los piropos entonces se me ocurrió una niña tirarle un piropo y me forro un chanchazo a los lados nunca más lo hice se terminó el piropero tenía como 14 o 15 años usted me entiende mi hermano amén bueno Dios me libró amén pero quizás algunos hermanos ven a una niña y lo aguantan amén 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 pero Dios tiene que sacarla tiene que cambiar nuestro vocabulario ¿cuántos lo creen así mi hermano? yo lo creo con todo mi corazón si allá en el mundo usted fue bueno para los garabatos y no podía hablar si no hablaba con garabatos y ahora llega la palabra Dios lo cambia pero cuando se enoja con la esposa o se enoja con el vecino llena de garabatos entonces tiene que darse cuenta que Dios tiene que cambiarla amén hay un Dios real usted no está aquí por si acaso usted está aquí porque Dios lo eligió no lo elegí yo Dios te eligió entonces lo primero que tenemos que mirar esta mañana me gustó el tema siempre en los creyentes hay una profecía y en la profecía que Dios da Dios la tiene que cumplirla no hay ni una profecía que Dios vaya a dar que no la vaya a cumplir si muestra una visión Dios la va a cumplirla si se muestra un sueño Dios lo va a cumplirlo porque es Dios en el negocio yo les pongo el ejemplo a ustedes yo mirando esta hora miraba y decía señor cuando llegó nuestro hermano Peralta Duarte que es el pastor hoy día y que fue ungido a fin del año 74 él no quiso trabajar aquí en este lugar como pastor porque ya en el año 73 Dios a mí me había mostrado la iglesia como tenía que construirla y yo estaba sorprendido de ver como la iglesia que la construyera así y ese lado fue el que más me costó construirlo pero el hermano no quiso nada porque Dios había mostrado algo y yo decía gracias a Dios él no podía seguir aquí con eso que me pidió que le construyera allá en Palmilla ustedes me entienden han pasado años y nunca me he dado cuenta de este detalle y él me pidió que le dirigiera la iglesia allá y la construy la iglesia en Palmilla y este lugar estuvo un tiempo cerrado pero como Dios sabía lo que tenía que hacer Dios es un Dios real Dios muestra algo y él lo va a cumplir ahora si yo lo hubiera hablado en ese tiempo hubiera dicho algunas cosas y no se cumplen fallan pero lo que lo que lo que quiero que vea usted que Dios profetiza algo antes que usted lo vea Dios profetizó su nacimiento en usted antes que usted naciera por lo tanto Dios sabía todo lo que iba a suceder aquí en esta tierra entonces cuando el creyente logra ver que él viene profetizado por Dios predestinado por Dios escogido por Dios entonces tiene la confianza tiene la seguridad que el que comenzó la buena obra él la va a terminar Dios no me puede dejar como estoy pero Dios tiene que terminar su obra en mí entonces usted no tiene por qué cuestionarse como está tiene que creer en Dios tiene que marchar positivo amén Dios me declaró Dios me profetizó dice dice y miramos los domingos anteriores que cuando Dios mi hermano escribió esta Biblia no la escribió seis mil años atrás la escribió antes la fundación del mundo Dios profetizó de esta Biblia Dios profetizó de lo que venía y él mismo tomó a nuestro hermano Moisés y le dictó lo que había lo que tenía escrito en el libro amén no podía Moisés escribirlo pero Dios lo tenía escrito como usted tampoco puede predecir lo que viene mañana pero Dios lo tiene escrito amén cuánto lo creen cuánto le pueden decir amén esta mañana cuánto pueden avanzar esta mañana creyendo que Dios me profetizó y por profecía de Dios estamos aquí mi hermano no estamos por parte de un hombre porque Dios nos profetizó y el nombre profetizó hoy día antes de la fundación del mundo hoy día estoy cumpliendo lo que Dios escribió de mí ahora ahora si hay cosas que no cuadran con la palabra y estoy aquí dígale señor sácala amén yo quiero que me hagas como le decía un hermanista no me acuerdo quién es le decía una hermana una hermana ahora se está dando cuenta de todas las cosas de su vida de todo decía mira hermana la única razón que ahora nos podemos dar cuenta de lo que somos es porque Dios nos está revelando ahora Dios no nos está condenando nos está revelando lo que fuimos lo que somos porque el creyente llega a ver los dos espíritus dentro de la estructura cristiana de la iglesia llega a ver el espíritu del diablo y el espíritu de Dios y cuando el creyente logra ver en su propia vida Dios no es para condenarlo es para hacerlo mejor y la hermana me decía ahora me siento que lloro me siento apenada y le dice ese es Dios hermano usted pensará que el diablo no ese es Dios 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 le está haciendo ver lo que usted fue y Dios le está revelando para que sea mejor Dios viene a revelarnos y a mostrarnos cosas que ya hicimos y quizás no las hicimos bien pero cuando Dios nos revela le podemos decir Señor perdóname yo no sabía que era hija tuya yo no sabía que era una predestinada Señor yo no entendía pero hoy día veo la estructura o dice dice su siervo cuando la iglesia vea esta posición será un ejército invencible o sea quiere decir que no habrá ni un demonio que vaya a gobernar sobre un creyente porque esa iglesia del Dios viviente va a ver los dos espíritus trabajando es como decimos decía mi hermano decía estas palabras si usted ve estos grupos juveniles yendo con todo por sus derechos por su deseo yo le digo y que de la novia quede usted de mi mientras vemos a ellos peleando por su derecho y aún hasta muriendo mi hermano por su derecho pero quede usted de mi está deseando que el poder de Dios baje a su vida está deseando que el poder de Dios viviente baje a su corazón está deseando está deseando mejor que mejor que lo que fue hace un rato ser mejor ahora Dios es Dios mi hermano Dios es real Dios es verdadero y ahora y ahora cuando Dios baja y le revela ese corazón no es para condenarlo es para que se arrepienta es para que se dé cuenta es como el Señor le dice mira hija yo soy el que te sané yo soy Jehová tu sanador quizás quizás tú no lo habías visto pero ahora tú estás viendo no eres tú soy yo que te sané no te sané hoy ni ayer sino que de antes de la fundación del mundo quiero decirte a ti hijo tú tú nunca pecaste porque porque el germen de vida eterna el que Dios predestinó el que Dios lanzó por profecía él nunca pecó porque si diéramos que pecó haríamos a Dios pecador el que pecó fue la naturaleza de esta carne amén porque la naturaleza de esta carne es la que venía por la genética de papá y mamá de los abuelos por eso pecó pero el eterno nunca pecó amén amén lo creen lo creen el eterno nunca pecó por eso por eso que la mujer sanitaria yo sé que cuando venga el Mesías él no va a declarar todas las cosas el señor la miró le dijo yo soy mujer que hablo contigo tu vida pasada mira no mira déjala de lado mira ve el eterno está comportado como una prostituta vivió como una prostituta vivió con muchos hombres pero quiero decirte ahora hay algo más ahora estaba reconociendo ella que era eterno el eterno nunca pecó amén no importa como haya sido mi papá o haya sido mi mamá eso no tiene nada que ver Dios ahí estaba cuidando al eterno amén y cuando el eterno fue predestinado escogido y venía caminando una vida usted yo como todo sucio vino la palabra eterna y se encontró con el eterno y la única manera que tú puedas creer la palabra es que tenga algo de eterno aquí esta mañana no hay ningún sabio no hay ningún entendido ni uno más que el otro es que Dios colocó eternidad amén amén y eternidad se encontró con eternidad y se fusionaron amén y por causa que eternidad se juntó con eternidad este cuerpo tiene que retroceder tenemos que confesar tenemos que restaurar pero no estamos hablando del eterno está hablando del testimonio que hemos dado mal en esta tierra amén nosotros que estamos contentos esta mañana tenemos que llegar a darnos cuenta que Dios por profecía nos conoció antes que naciéramos y eso que me gustó el tema dice 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 mire el verso 10 de Zacarías de Lucas 1 1 10 y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso porque el sumo sacerdote entraba una vez al año con todas las oraciones de los creyentes y sabía que se jugaban la vida o la muerte entonces todo el el sumo sacerdote entraba con sus campanillas y cuando se movía sabía que estaba vivo estaba todo el pueblo expectante si Dios aceptaba su oración oh que Dios nos ayude cuántas veces usted está orando orando y quiere saber oh Señor me habrá aceptado mi oración y cuando y cuando a ese Dios viene y tú sientes un pequeño poder en tu cuerpo algo sobrenatural y te hace leer una escritura y siente una atracción con esa escritura ese Dios contestando y sabes que tu oración ha sido contestada todo creyente tiene que creer que lo que pida Dios se lo va a contestar puede ser dentro de un minuto puede ser dentro de 20 minutos de una hora o 10 horas pero Dios lo va a contestar lo que tú quieres Dios mostrarte que tú no seas incrédulo amén gloria a Dios y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso mire y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso por eso que su siervo en esta edad dice él cuando iba a orar por todos los enfermos por todos los endemoniados decía él estas palabras ustedes saben que estoy esperando por alguien y le rogaría que no se mueva nadie que nadie salga hacia afuera porque él está aquí a dos pasos míos a mi derecha entonces estando él ahí presente la reverencia es grande por eso que usted tiene que hacer la diferencia entre un avivamiento una confirmación a la presencia del ángel si usted ha estado en la presencia del ángel sabe de lo que le estoy hablando en la presencia del ángel nadie 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 se mueve se mueve en la presencia del ángel nadie salta en la presencia del ángel nadie grita porque es Dios bajando y este cuerpo se pone como gallina ¿cuántos lo creen? que aquí bajara la plenitud de la presencia del ángel no se escucharía ni un gemido estaríamos todos como mudos gritando y más encima ninguno quedaría como estamos iríamos todos botados de rodillas cuando alguien dice estamos en la presencia de Dios la presencia de Dios no es la que la gente piensa que es año 72 noviembre no octubre 72 yo le dije estas palabras al Señor una amanecía si tú mismo no bajas Señor yo nunca más predicaré este mensaje ni nunca más iré a ninguna iglesia de esa manera me enfrenté yo el 72 en el mes de octubre y me encerré vi que había aprendido mucho de la Biblia me he enfrentado a nuestros hermanos que son los más peritos que eran mis hermanos unitarios ya había tenido platos con ellos y no los entendía entonces anoche los micros me dejaban ahí donde está Chilextra y de ahí tienen que caminar a pie hasta mi casa que son como unos 15 cuadras quizás dije Señor si tú no bajas yo no predico no hablo más ni tampoco voy a ir a ninguna iglesia de esa manera en el año 72 abrí la puerta de mi casa no sé si saludé a mi esposa y luego me fui a orar a orar a orar decís mi hermano tiene que hacer él y eso es lo que pasa muchas veces nosotros que a veces no tenemos seguridad pero existe un Dios sobrenatural y ese llegó la amanecía y estaba botado de espalda mirándose arriba y le dije Señor y todavía nada y en eso esa nube que tiene ahí usted baja se abre los cielos y baja su rostro vivo hacia abajo y mi cuerpo se pararon los pelos yo no soy peludo mi hermano yo tengo puros pellitos todos se pararon y quise hablar y a medida que bajaba eso sobrenatural mi cabeza era cortado el pelo en puros tijerazos y quizás mi conciencia yo grité Señor déjame porque ya no aguantaba más lo que usted acaba de oír mi hermano en la presencia de Dios no hay carne que lo resista amén esa fue la primera experiencia que Dios me dio el año 72 mostrándome que Dios es Dios real y luego tomé de nuevo la Biblia y empecé a estudiarla y empecé a tomar los mensajes y lo mismo que Dios me mostró y vi que todas las iglesias tenían una parte de la verdad pero no toda la verdad y me di cuenta mi hermano que Dios es un Dios real nunca tío a mí no va a dejar de lado porque si Dios te llama si Dios te escoge él va a ser algo sobrenatural conmigo amén y en ese tiempo no fue una experiencia de nacimiento hermano amén fue una experiencia sobrenatural amén de Dios confirmándome que el cordero es perfecto que la palabra es perfecta amén y pude darme cuenta mi hermano de que Dios a nadie lo deja a media amén oh lo creen con todo su corazón porque recién en el año 74 72 74 Dios recién me dio una experiencia de mi nacimiento él bajó una noche y me dijo yo soy tu padre y lloré toda la noche dando gracias a Dios gracias Señor nunca había visto que tú eras mi padre que tú eras mi madre mire sacó el odio lo desprendió como era una persona que odiaba a su padre odiaba a su madrastra odiaba a su hermanastro odiaba a a mi madre oh mi hermano y ya dos años con esta tremenda experiencia y cuando yo leía la biblia y salía de papá y más va afuera esto no es mío rebotaba a ver si me pueden entender rebotaba pero cuando Dios me dio esa experiencia cambió la Dios cambia pero esa primera experiencia que Dios me dio allá de confirmarme que su palabra es verdadera Dios no me cambió seguí con odio seguí con amargura yo no podía ver a mi padre no podía ver a mi madre amén pero cuando Dios baja y luego me dirigí donde mi padre le dije papá toda la vida te he odiado aunque he montado juntos las cantinas he montado aquí allá pero lo único yo deseaba un día crecer y dártela pero aquí estoy pidiendo de perdón porque el Señor bajó a mi corazón me dijo que yo soy su hijo mi padre agachó la cabeza no me dijo nada me miró así con la mano y partí partí donde mi madrastra mira mamá quiero decir el día que salí de esta casa tenía 14 años te profeticé que tus propias hijas iban a pasar por esto por esto por esto por esto y eso han sido tu hija y que yo pero hoy día me arrepiento de lo que hablé y te quiero decir le pide perdón y ahí se alargó ella también luego fue donde mi madre cuando Dios baja no importa lo que Dios ha hecho contigo tú quieres arreglar todo luego fue donde mi madre mira mamá yo vine a los 15 años a conocerte y tú dijiste que que no era tu hijo pero quiero decirte que Dios bajó y te perdono no hay nada más doloroso para un hijo que siempre está anhelando conocer su madre y después que vaya corriendo a la sártica no soy tu hijo soy tu primo claro uno no entiende después entiende ella estaba con su suegra se había casado y no quería que su suegra supiera que yo era su hijo porque con el varón que se había casado le había mentido le había dicho que tenía solamente una hija y a nosotros no le había dejado fuera entonces tiene razón entonces seguí viéndola un par de años más sabiendo lo que ella hizo pero Dios es un Dios real Dios saca todo lo que nos estorbe por eso es que yo soy uno de los hermanos más contrario que hay que un matrimonio me diga me voy a separar no sabe el daño que le está causado a sus hijos es porque ese hermano nunca ha pasado lo que otro ha pasado amén y ojalá aquí a los jóvenes que están casados nunca piensen que no es su esposa o que no es su marido amén sino que miren a Dios 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 nos predestinó y cuando Él me predestinó también me predestinó una esposa por eso yo dije día atrás mi esposa cuando la conocí ella estaba pololeando y yo sentí que era mi esposa y la seguí y la seguí y la seguí hasta el día de hoy tengo 51 años siguiéndola amén amén tenemos que tener seguridad lo que Dios nos ha dado lo creen o no lo creen primero Dios y en segundo lugar está nuestra esposa cuando tú amas a Dios nunca va a permitir que una otra mujer se te meta en tu cabeza porque tú amas a Dios como dicen aquí los hermanos dicen amén o no dicen amén pero cuando tú no amas a Dios ni sabes por lo que has pasado no puedes reconocer que hay un Dios amén y un Dios cuando baja tu corazón y si tu esposa es rebelde o si tu esposa es rebelde tú lo vas a amar porque tú eres creyente tú no eres del diablo ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos creen que Dios los cogió pero en esta parte que no mucho amén amén tenemos que tener seguridad en nuestro corazón seguridad amar a Dios sobre todas las cosas no importa lo que suceda en nuestra vida estamos contentos porque Dios nos ha llamado estamos contentos porque Dios nos escogió pero como yo decía atrás decía estas palabras yo media campesina si tu esposa te salió chúcara aguanta el corcoeo ahora si tu esposo te salió mujeriego mujer aguántalo va a ver que los aménes bajaron aquí no somos muy creyentes tenemos que mirar a Dios en primer lugar amén porque usted y yo debemos amar a Dios en primer lugar amarás a Jehová tu Dios como dice de todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza entonces cuando tu amas a Dios en primer lugar entonces ya nunca más tus ojos van a codiciar la mujer de tu prójimo ni nunca tú vas a quebrantar este mandamiento porque tú no vienes para quebrantar los mandamientos venimos para cumplir los mandamientos amén la escogencia lo que Dios ha predestinado en ti y en mí en el soltero no es para que engañe a una niña y engañe a otra y a otra el soltero o la soltera Dios la predestinó y sabe que algún día Dios le va a mostrar su esposo el soltero sabe que un día pero encontramos a veces muchos solteros muchas solteras aquí en el plan divino y no han tenido una experiencia con Dios y muchos han caído en fornicación entonces ojalá cuando Dios les revele que puedan que haya un perdón un perdón genuino y que vengan creyendo no dudando será verdad que Dios cambia Dios cambia Dios real Dios verdadero Dios contesta pero Dios tenemos que ver la realidad mi hermano mientras no veamos los dos espíritus siempre habrán gente trayendo reproche y el reproche a veces viene porque ese creyente puede congregarse puede ser bautizado puede llegar 30 años pero todavía no vean nada porque los años no cambian amén lo que cambia es una decisión con Dios mi hermano cuando Dios te cambia será aquí igual allá igual allá igual allá igual donde quiera que vaya va a ser el mismo no será dos o tres personajes distintos será el mismo porque Dios es Dios mi hermano Dios es verdadero Dios es grande porque cuando vemos aquí nosotros esta escritura dice el verso 11 y se le apareció una del señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso miren lo que pasó con Zacarías y también le puede pasar a usted también me puede pasar a mí estoy llorando por algo y quizás está con los ojos cerrados y siente que alguien se ha parado la carne a veces se sale fuera del lugar pero no estamos creyendo en Dios ¿acaso Dios no es Dios? Dios puede cambiar su metamorfosis en cualquier segundo recuerda el año atrás cuando dos jóvenes aquí de la iglesia se estaban descarriando y estaban allá por la orilla del río y nació que un curadito le habló del evangelio y llegaron aquí a la iglesia arrepentidos Dios tiene muchas maneras para hablar y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel del señor le dijo Zacarías no temas amén porque tu oración ha sido oída y ver Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan ve que antes que naciera hay una profecía antes que tú y yo naciéramos ya sabía ve que a Dios no lo podemos sorprender Dios sabía lo que éramos ahora si usted hizo hizo cosas yo le pongo ejemplo aquí porque tengo un hermano medio resentido aquí mirándome yo y quizá el hermano dos o tres veces pasó en el mundo y no conoció este mensaje no conoció la palabra pues ya conoció la palabra Dios lo trae a la realidad no para que siga haciéndolo con nuestra mujer sino que Dios no enseñó en esta edad siga con ella hasta el final no vuelva a hacerlo amén amén entonces hay hermanos aquí que han venido casados dos veces del mundo pero no vuelve aquí a descasarse a casarse porque la palabra de Dios no es para juego oíste que al principio no fue así pero porque Moisés permitió dar carta de divorcio la dureza de vuestro corazón permitió esa separación pero te quiero decir más al principio no fue así amén o sea hay un principio original hay un principio verdadero amén ve y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento por tan delante de Dios no beberá vino ni sidra y será oye hermano y será lleno del Espíritu Santo antes que naciese porque Dios lo hace como Él quiere dice la Biblia que habían pasado seis meses que Elizabeth no sentía niño no sentía ningún movimiento pero tres meses había sucedido Gabriel había bajado a María y María fue donde Elizabeth a hablarle y tan pronto dice mencionó el nombre de Jesús el niño saltó en el vientre ahí fue lleno el Espíritu Santo Dios es Dios ahí está encontrándose el precursor con el precursado encontrándose el Mesías con el profeta oh Dios Dios no ayuda a nosotros Dios nos predestinó ve no verá vino ni sidra y será lleno el Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre amén y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá miren hermano la profecía e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías está hablando allá de Elías activita yo estaba levantando acá un hombre llamado Juan pero ella con el mismo poder con el mismo Espíritu de Elías activita él irá delante del Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos estos padres no está hablando de estos padres de Pentecostés está hablando de estos padres de todos estos padres antiguos que estaban rebeldes que no querían nada con la palabra pero venía la manifestación del verdadero hijo venía la manifestación del verdadero que había de cambiarlo y Juan tenía que llenar y nos preparar este camino para la manifestación de este hijo ellos no lo creían ellos podían ver la escritura podían leer la escritura pero no lo estaban viendo pero Dios iba a levantar este profeta para venir con el Espíritu y virtud de Elías para allanar el camino a camino amén e irá delante de él con el Espíritu y virtud de Elías para hacer volver los corazones de los padres amén 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 a los hijos perden la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto amén miren la profecía que había sobre este niño aún ni nacía ya Dios lo había llenado con el Espíritu Santo aún ni nacía preparándolo Dios sabe todo lo que viene sobre mí mi hermano puede que usted no lo sepa pero Dios lo sabe vaya a orar de rodillas alega Señor que me toca hoy día Señor si hubiera algo mal ayúdame a pasarlo yo no quiero fallarte Señor tú conoces lo que van a ir pasado mañana amén porque no podemos pedir por el pasado tengo que pedir el presente él conoce mi presente él conoce más rápido las 12 en lo que voy a hacer no sé qué hora son ah son las 12 5 amén él sabe lo que voy a hacer a la una yo no lo sé pero él lo sabe yo no sé lo que va a estudiar a la noche o pasado mañana pero Señor si hay algo malo ayúdame sácame de ahí Señor cuídame Señor dame fuerza para vencer oh Señor si tú levantaste a Juan por profecía 520 años antes que fuera manifestado en cambio vemos que tu palabra es real tu palabra es verdadera no importa el tiempo que pase habiendo una profecía habiendo tu palabra habiéndola declarado eso va a suceder recuerde que hemos estado viendo todos estos días el fundamento de la palabra tiene que haber un verdadero fundamento cada que está fundamentado en la palabra creer que la palabra dice algo y eso se va a cumplir no importa el tiempo que pase Dios lo va a hacerlo porque Dios es real Dios es verdadero y Dios en esta edad profetizó que les iría al fondo del mar es porque los ángeles se va al fondo del mar hoy día los científicos dicen es de seguro que California se va al fondo del mar pero cuando él lo profetizó nadie lo creía porque él mismo fue a revisar el mensaje y encontró que lo había profetizado amén y después pasaron los años y algunos científicos se equivocaron y entraron con un con esto como se llama un submarino y empezó donde está el submarino estaba abajo de California y como estaba el canal de abejas que como son los panales de abejas puros hexagonales amén y eso se sabe el científico dijo puede dentro de cinco minutos puede quedar nada ahora usted y yo creímos cuadidos no lo que están diciendo hoy día los creyentes creemos que va a venir un terremoto y sabemos que tiene que venir este terremoto mundial quizás será grado 12 grado 10 no lo sé le quiero decir yo creo que va a ser grado 12 por el fundamento yo lo digo yo lo digo así hermano me perdona mi parte personal amén porque el más grande que hemos tenido aquí es 9,5 amén en Valdivia el año yo estaba yo estaba en el campo en ese tiempo cuando vino vino aquí a 160 kilómetros en el campo en la cordillera y cuando vino ese 9,5 yo traté de correr no podía correr veía así todos los cerros subir bajar lo único que me los lambres de púa al lado del cerco me agarré y ahí vi todo el asunto fue terrible pero cuando vi el de 2010 amén le dije yo al hermano entre el 85 y el de 1960 está un poquito menos ¿se guarda hermano? y claro fue un poquito menos porque fue 8,8 y ahí estamos con los hermanos cuando vino parece que la tierra se iba a abrir era como flotar así en un asunto hermano estábamos a menos de 100 metros del mar ahí las paredes se estaban abriendo cayeron las cosas encima y el hermano rubio había soñado que venía un temblor terremoto y había que huir rápido del mar y dijo vamos oramos ese día sacamos todos los vehículos y salimos hacia arriba y llegamos arriba todos temblando y yo cuando iba subiendo así no quedó nadie conmigo entonces el hermano David y hermano vengase para acá y se quedó conmigo y cuando iba subiendo me separaron una familia mi hermano que terrible mi hermano en su vida con los cambios parar y había una señora y otros familiares ahí y los subía al auto y dije yo ahora el auto con el peso me voy para atrás ese nerviosismo de segundo mi hermano y entonces lo aceleré y pasó y llegó arriba y se seguía moviendo y después dijimos vámonos para Leida y ahí la señora contó hoy día venía tan esperanzada porque iba a venir un pastor y a orar por mí empezó la señora a hablar con el pastor Jorge Flores le dije yo soy oh esa señora me dijo ah aquí está el ángel de Dios me quiso abrazar ahí cuéntame hermano oh ya que alegría más grande yo mismo le iba a sacar de allá son las cosas que Dios hace que usted no le encuentre explicación yo decía ¿por qué todos los hermanos se fueron al auto con los otros y me dejaron solo David ven de la casa me voy a dejar solo y el hermano el hermano ¿cómo se llama? el hermano Medina salió y le quedó autofrazado y se le quedó parado encima nosotros seguimos para arriba Dios hace como pero sabemos unas cosas si sabemos y usted quiero que me entienda esta tarde los juicios de Dios no vienen para usted vienen para el incrédulo que asustan si asustan yo me hace más susto la suya con el auto que con el terremoto porque sé que si no paso viene el cambio se me puede ir para atrás mi hermano y corro peligro y está en altura bajando bajo pero Dios es Dios pero quiero decirle a todos los hermanos aquí que tienen miedo a los terremotos les quiero decir estas palabras el terremoto es bendición para ustedes ¿cuántos pueden decir amén? es bendición porque es transformación de estos rotos no es juicio para usted es bendición ¿le escuchan aquí todos? usted sabe porque se lo repito porque a mi esposa le tiene miedo los terremotos amén el último que vino se estaba moviendo los aparatos en la casa y viendo está allá afuera allá allá pero vieja le dije yo amén hay personas que se desesperan ¿cuántas aquí son así? ¿cuántas aquí son así? ¡ah! ¡ah! entonces el tiempo de vencer el terremoto no es para maldición es para bendición porque cuando el Señor Jesús fue crucificado vino un temblor de tierra pero cuando Él resucitó vino un terremoto y muchos de los que hayan muerto creyentes resucitaron con Él y la Biblia dice que en aquel día en aquella hora que estamos viviendo nosotros veremos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados cuando veamos a nuestros creyentes aquí resucitados así que el terremoto no es para maldición la bendición saque su cabeza y créalo de corazón amén no salga corriendo para cualquier lado como loco quédese quieto tranquilo hay personas que se la mente el cuerpo los domina no hagan locuras amén amén ya no dicen nada mucho amén estamos en la hora estamos en el día que va a venir por profecía va a venir ahora Estados Unidos le ha regalado unos asuntos especiales para prevenir la erosión es volcánica y los científicos descubrieron lo vamos a colocar primero en el volcán que ha causado más problemas uno de los volcanes allá están puestos sus equipos mi hermano aunque los pongamos donde los pongamos yo mientras estaba viendo el documental de los científicos chilenos donde lo colocaron con los vientos y todo mi hermano caso Dios va a cumplir la palabra amén pero sabemos que antes que venga este terremoto todos aquí todos aquí tenemos que estar sellados si no estamos sellados muchos quedaremos aquí y muchos nos iremos amén no cree usted que el día que estamos viviendo es un día de pararnos agarrarnos con todas nuestras fuerzas amén Dios es Dios Dios profetizó que este hijo iba a nacer iba a ser el mensajero amén iba a ser lleno antes que naciera amén pero aquí donde necesitamos esta revelación amén Dios no puede fallar hablamos de estas catástrofes que muchos se resienten yo quiero decirle usted y yo debemos creer Dios 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 no va a fallar si usted un hijo de Dios Dios lo predestinó para quedarse amén amén y aunque muriera en el terremoto que venga usted sabe que va a resultar amén porque estoy porque estoy escogido entonces saque los miedos fuera saque los temores amén Dios es un Dios real imagínese ayer mi hermano con el día medio nublado medio calor yo diga señor los los climas tropicales los tenemos aquí encima en Santiago y antes no los teníamos y ayer mientras no sé qué hora sería mi hermano estaba sentado ahí no almorzando eran como las dos chen 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 y pa 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 estaba cayendo gotera estaba en un lado el tiempo medio caluroso dije yo miren la cosa los climas tropicales eso significa mucho significa que Dios está cambiando los tiempos usted se va a la Antártida va a encontrar que ahora hay lagunas paisajes han parecido mi hermano montañas nuevas y ya se está deshaciendo la nube porque Dios tiene que colocar la tierra en su centro así que Dios nos ayude nos apareje mi hermano seamos creyentes creyentes lo que Dios predestinó él lo tiene que hacerlo pero sus hijos no van a pasar la sufriremos si un poquito amén esta apertura la sufriremos pero la pasaremos ¿cuánto han pillado pescado alguna vez con la mano? ah usted sabe cuando va a pillar pescado con la mano si lo toma del lomo se le va a resbalar ah porque usted ya no lo tiene en la mano se escuelpe pero pescado va usted por abajo por arriba por asiento llega la llaga le mete los dedos aquí pues tiene que ser suave de mano yo he pillado con las manos lo estoy diciendo amén pero si usted es brusco nervioso no pillan ni uno amén ojalá Dios le ayude dice el profeta será como tomar un pescado con la mano y se nos va a resbalar así hace la apertura va a ser algo espontáneo algo rápido pero vamos a sufrir un poquito amén pero nos vamos ¿cuántos se van? amén amén ayer me dejé cinco se los pagué al tiro porque me oí y para dónde está ya ir uno tiene que estar ardido en todo nos vamos amén que no haya nada aquí en la tierra que nos tenga amén de ayer de hoy por los siglos amén Dios un Dios real Dios va a cumplir profecía y Dios en usted y en mí está cumpliendo profecía amén amén entonces cuando usted vaya a orar diga al Señor en este día porque si alguien me choca cuál será mi comportamiento o cuál será mi reacción por si alguien me roba Señor cómo va a ser mi reacción usted lo sabe permíteme pasarla bien permíteme Señor si alguien me insulta que hoy día yo pueda mirarlo observarlo y que no haya nada si alguien me va a pegar permíteme Señor pararme delante de él y mirarlo con amor porque el amor cure multitud de pecados permíteme no entrar pleito amén porque si tú entras en pleito te va te pones a pelear pero si usted para lo miras lo observas con amor no con odio ese miro se ablanda amén te das cuenta ahí está el miura el toro miura y ahí está el profeta y él va entrando al césped donde tenía la necesidad se tiró por ese cerco para ir a orar por un enfermo pero el miura lo vio y un miura ya no ya ahora no es de los que cierran los ojos lo tiene abierto entonces el miura lo vio y al tiro empezó y ahí se enfrentaron con el profeta y el profeta no entró con su caballería encima ya soy un profeta soy un hijo del rey no no que fue la acción del profeta oiga pedirle perdón a un toro está fijado los toritos lo menos que hacen cuando se enfrenta a uno empieza el tiro ya sabe que quieren pelear y ahí sabía que ese toro lo iba a coloniar el profeta si hubiera tenido un rifle él está hablando de la parte carne si hubiera tenido un rifle le habría disparado quizás cuánta habría sido la deuda pero Dios permitió que no llera rifle no llera revólver no llera ninguna cosa para que viera la palabra y él le pidió perdón a ese toro le dijo el propósito que iba pasando que no había querido molestarlo y luego que le hizo todo le ordenó no ahora que se no usó la autoridad primero el primero acató los derechos del toro de ese lugar le pidió perdón se humilló y luego le ordenó que se encara este es un Dios real Dios es un Dios verdadero imagínate tú y yo a veces no nos podemos enfrentar ni un no sale la patada o sale la pierna pero como enfrentarse hablándole reconociendo la posición por eso por eso es que a veces hay circunstancia pequeña nos muestran lo que somos un perro o un gato como me reía estos días con mi hermana ahora me acordé de mi hermana la sacó fuera del lugar y lo pateó lo maló hasta que terminó imagínese usted hay cosas pequeñas que nos sacan fuera del lugar o Dios no ayude Dios no dé gracias no son las las grandes zorras son las pequeñas zorras las que nos sacan fuera del lugar ya a veces nos sacan fuera del lugar usted dice que hijo es soy hijo perdonero pero tú y esta carne quiere gobernar tú y esta carne quiere mandar mandar a quien a la palabra la palabra que me tiene que gobernar a mi pues yo todavía quiero yo gobernar la palabra no es así es la palabra que me tiene que gobernar a mi entonces cuando un creyente reconoce lo que es sabe que Dios hay en él o Dios nos ayuda a nosotros cree usted que Dios le vencerá cree que usted ganará por eso que estos días cuando mi hermano Daniel tenía problemas ah dije yo que bueno que ruja la tormenta no no la tormenta viene para vencer para darnos cuenta que no es lo que yo soy es lo que él es así que yo aplaudo a veces cuando un hermano está en tormenta porque sé que Dios le va a sacar lo que no tiene pero va a ser un hombre grande amén oh Dios no ayude mi hermano Dios es nuestro Dios mi hermano Dios nunca nos ha dejado nunca nos ha desamparado usted tiene que darse cuenta mi hermano que Dios a usted lo tiene preestinado para ser gobernador para ser dueño para mandar a ese sapo a ese pato vamos a ser gobernadores no tiene que tener miedo oh amén hermano en Tucson Arizona en el año 89 yo me arranqué de los hermanos me fui a meter en las cuevitas arriba de la montaña de atardecer y allá llegó un diácono hermano Flores tiene que no estar aquí usted sabe que aquí está la cascabel y uno está pensando que cascabel uno no está pensando que lo va a picar un bicho porque la cascabel tiene antes de picar mueve la colita o que Dios no ayude que Dios no dé gracia Dios es real Dios nunca usted lo va a desampararlo quiero que me entienda esta tarde nunca Dios lo va a dejarlo pero hay circunstancias que Dios las pruebe para como estamos parados hay cosas que Dios tiene que hacer en nosotros para que nosotros nos demos cuenta que yo no el que manda es Dios hay mucha gente que deja el Espíritu Santo de lado y ellos están adelante y el Espíritu Santo está atrás la palabra la palabra del Espíritu Santo hay muchas personas que se ponen adelante y la palabra la dejan atrás ponga siempre a Dios por delante amén cuando mi hermano Daniel me hablaba que yo había tenido unos problemitas yo dije que bueno pero no de maldad porque sé que Dios tiene que sacarnos carácter sé que Dios tiene que hacernos humillarnos sé que Dios quiere que nosotros nos humillemos yo nos humillamos ahí está la recompensa no es cuando usted habla es cuando nos humillamos para que haya una pelea en el ring tiene que haber dos bájese bájese usted por hermano déjenlo no pelee se suben los dos van a pelear humille usted hágase que no lo sabe nada el tonto entonces si la esposa ve que su esposo se sube al ring bájese hermano humillese no conteste aunque le saque la mamá aunque le saque no conteste no conteste déjelo que se pare amén amén tiene que haber dos entonces Dios le guarde Dios le ayude ¿cree que Dios los predestinó? amén ¿cree que Dios los cogeó? amén oh Dios es real Dios es verdadero amén Dios siempre ha venido para sacarnos amén nos ponemos de pie mi hermano dele gracias dele la gloria dele la honra dele la alabanza diga gracias señor gracias por haberme gracias por haberme revelado gracias por tenerme aquí en tu santuario gracias gracias señor porque estaba perdido y tú me has rescatado te doy gracias te doy gracias porque aún no había nacido y tú me conocías señor cómo no estar agradecidos si aún no había nacido si aún no venía a esta tierra y tú ya sabías lo que yo iba a hacer padre oh te doy gracias padre te doy la honra te doy la gloria te doy la alabanza amén ayuda a mi hermano mi hermana señor a pararse firme oh señor a favor de tu palabra señor y que tu palabra sea gobernando nuestros corazones tu palabra sea gobernando nuestra mente tu palabra sea gobernando porque tu palabra es viva y eficaz y en tu palabra hay vida eterna señor en tu palabra está la eternidad misma señor te doy gracias te doy la honra te doy la gloria aleluya dele gracias mi hermano no se mire más a sí mismo mire la palabra mire a Dios aleluya y si no hemos salido de la palabra estamos aquí listos para arrepentirnos estamos listos para confesarte señor que sin ti nada soy y nada puedo hacer señor sácame de ahí señor sácame de ahí padre oh hazme un vencedor hazme un verdadero creyente señor yo no quiero fallarte más señor quiero serte padre quiero ser un hijo obediente a tu palabra aleluya amén 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 gracias gracias tú eres nuestro yo quiero obedecerte como mi padre quiero obedecerte como hijo señor quiero honrar tu palabra honrar tu reino oh gracias 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 alabado sea tu nombre alábele saque todo peso mi hermano no se va hasta que sea libre mi hermano Libre Oh, gracias, gracias, gracias Aleluya Gracias, Señor Dicto eres, Padre Aleluya Gracias, Señor Gracias, Padre Dicto, Dicto, Dicto Aleluya Oh, Dicto eres, Padre Gracias, Padre Que meravilloso eres, Padre Amén Aleluya Amén Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Sobre ti hará llover, lluvias de gran poder, confía en él, siempre fiel, sobre ti hará llover, lluvias de gran poder, la lluvia caerá. Y esta hermosa son mi perfección, brotada de tu corazón, lluvias de gran poder, confía en él, siempre fiel, sobre ti hará llover, lluvias de gran poder, confía en él, siempre fiel. Sobre ti hará llover, lluvias de gran poder, confía en él, siempre fiel, sobre ti hará llover, lluvias de gran poder, confía en él, siempre fiel. Gloria a Dios. Y tan predestinado ante la fundación del mundo. ¿Cuántas gracias te damos, Señor? Señor, permítenos, como dijo tu siervo, que podamos colocar nuestro futuro en tu mano. Él dijo en un mensaje, coloque su futuro en su mano. Ah, quizás mientras peregrinamos sobre esta tierra, a veces hay incertidumbre, hay temores de pronto, pero Dios aumenta nuestra fe, revela fe a nuestros corazones, para que sepamos que nosotros no te buscábamos, tú nos buscaste primero. Y que al buscarnos, Señor, porque nos ves como vencedores. Si lo que pasa es que el que estorba somos nosotros. Este que piensa, este que mira, este que observa cosas. Pero deseamos, Señor, el creyente no camina por eso, él camina creyendo tu palabra. Y tu palabra dice que no nos dejaría, que no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué buena promesa, Señor. Permite que cada día este pueda morir. Ayúdanos como ese grano de trigo a morir para que tú puedas vivir. Saca nuestros estorbos, que a veces impide que crezcamos, Señor. Y aleja toda duda y toda incredulidad, Señor. Te damos gracias, de veras, Señor, gracias, gracias, gracias. Vamos a retirarnos, Padre. Regrésanos a casa y que podamos recordar que somos los hijos del tiempo, del fin. Y podamos que nuestra vida sea digna. No permita que sea los tropiezos de nuestros vecinos. Aún más de nuestra familia de pronto. Ayúdanos, Señor. Danos la sencillez y la humildad. Porque sabemos que lo único que se pueden humillar son tus hijos. Porque tú te humillaste, Señor. Ayúdanos a este día al salir de esta puerta. Que tú nos bendigas, Señor. Si algún hermano no pudo asistir, bendícelos. Aquellos que estuvieron en conexión. Ten misericordia de ellos y también de nosotros. Y podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. Así que, Señor, nos entregamos en tus manos. Guárdanos, líbranos. Sea nuestra confianza. Oh, Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temere mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Gracias, Padre. Oh, Dios, ten misericordia. Misericordia. Aumen, Señor. Para que seas nuestro descanso. Si estamos enfermos esta mañana, levántanos en fe. Si hay problemas, si algún hermano quizás no tiene trabajo, abre puertas, Padre. Tú eres Dios todavía. Oh, Dios, gracias por ello. Que tú seas nuestro pastor. Como nada me faltará. Oh, Dios, bendícenos ahora. Y al regresar a casa, Señor, tu mano de misericordia, podamos meditar en el camino. Gracias por hablarnos. Bendícenos ahora. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. Amén. Un aplauso. Cantamos. Amén. 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 Desde el fondo de mi ser iré, gracias, gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. Desde el fondo de mi ser iré, gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No importa lo que mañana tenga para él, yo te alabaré. Yo te alabaré. No importa lo que mañana tenga para mí, Señor, te alabaré. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. Más desde el fondo de mi ser iré, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Por el gran amor que tú me das. Yo te alabaré. Dios, por el gran amor que tú me das. No importa lo que tú me das. No importa lo que tú me das. No importa lo que tú me das. Venga para mí, Señor, te alabaré. No importa lo que tú me das. 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 Gracias por ver el video.